Hoy estamos a 9 de diciembre, hace tiempo que fue nombrado como Día Internacional contra la Corrupción y es el día que nosotras desde hace ya varios años hemos aprovechado para presentar en sociedad una especie de periodiquillo gratuito que nos dispondremos a repartir esta semana y la siguiente en el cual damos un poco de repaso a todas esas noticias donde se muestran las irregularidades o las corrutelas del Ayuntamiento de Baracaldo además este año como sabéis ya estrenamos Nueva Alcaldía y entonces un poco los nombres cambiarán pero no tanto como pudiésemos pensar entonces aprovechando este día también lo que queríamos hacer es denunciar las corrutelas del Ayuntamiento mediante este periodiquillo y luego también ponerlo en relación con las últimas noticias que ya llevamos tiempo ofreciéndolas ¡Gracias!